saludos a todos saludos del canal de juancito blog aquí en estos momentos vamos a ir adivinen a dónde a repartir unas pupusas al hospital bejamín bloom ya que esto es pues de parte de alex blog que mandó la suscriptora se llama la familia parela así que aquí vamos con y la verdad pues vamos a repartir una bendición gracias a los suscriptores varela a jaimito y anita varela y a toda la familia varela de verdad muchas gracias porque están haciendo las diferencias con las personas necesitadas de los que nació puedes ir a acompañar a ellos y gracias que me dieron vamos pues vamos aquí vamos aquí vamos en este campeoncito aquí va y aquí va la abuela de alex blog acompañándonos también y la futura La actriz ¿Quién es Alex? ¿Eso? Es Solina La sobrina de Alex Mira, aquí nos acompaña la sobrina de Alex Y la abuela de Alex Así es, aquí vamos con la abuela Saludos para toda la gente del canal de Guacito Blow Recuerden que nosotros, como decimos siempre Pues que las gracias a Dios Por cada momento, por cada minuto que pasa Y por las bendiciones que nos mandan Como decimos, es la diferencia de hacer la cosa bien Así que, saludos para toda la gente del canal de Guacito Blow Todos los suscriptores Apóyenlo, suscríbanse, compartan Y también él tiene su emprendimiento de vender fresco Así que refresco en otros países O agua en otros países donde sea Pero lo importante es que lo apoyen ¿Por qué? Porque de eso se trata también De apoyo por apoyo Así que, saludos para toda la gente de Guacito Blow Y, ¿cómo se llama? Unidos, ¿cómo es? De Koni Estamos Unidos 2 Estamos Unidos 2 Que es de Koni también el canal Y como digo, aquí vamos a repartir las pupusas Gracias a... ¿Cuántas pupusas quieres saber que van aquí? Miren, aquí van las pupusas Y aquí van, aquí van las pupusas Y aquí van las pupusas también No me huelen las pupusas Miren, 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 ahí van las pupusas Miren, miren, ahí van las pupusas Miren, ahí van ¿Cómo huele, cómo huele, hermano? Y ahí va el café Y aquí va el café Y aquí va el café ¿Cuántas pupusas son? Son 112 pupusas las que se van a dar en el hospital 112 pupusas y 116 cafés que llevamos Porque alguna persona quiere un café más Que le puede dar ¿Y cuántas pupusas le tocan cada uno? Dos pupusas por cada persona El suscriptor dijo, Juancito, blog dijo él Vamos a repartir 75 dólares de pupusas Pero viendo que hay más personas en el hospital Más personas que están allí Decidimos dar dos pupusas por persona Para que alcanzaran para las otras personas Que están allí en el hospital Porque recuerden que ahí sale todo Ahí va saliendo todo Vaya, y aquí pues, por ejemplo ¿Cómo consiguieron tantas pupusas? ¿Qué las hizo? ¿Las compraron? Así es, pues fíjate que la familia Varela dijo Bueno chicos, yo les voy a mandar para las pupusas Para que las hagan Pero esta vez no quiero que ustedes las usan ¿Ustedes las hagan? Vieron el ajetrego de los tamales que hicimos la vez pasada Los tamales que ustedes vieron que hicimos Nos llevó a la región de, como decimos La región de Judas Dos días, Juancito, dos días estuvimos haciendo Mira, el jueves Y cocimos el maíz, la hoja ¿Tamales? Primero fuimos al mercado a comprar Y después a comprar la hoja, el maíz Todo lo que lleva, ingredientes que llevan los tamales Hicimos eso el jueves, todo el día Ya el viernes hicimos los tamales Todo el día Nos agarró la noche Esta hora todavía no habíamos terminado Imagínate Y nosotros preocupados Pues yo le digo a la abuela Abuela, Dios mío, ya es noche Para llevarla Pero le digo yo que fueron dos días Bien ajetreados De los tamales Que se tienen que entregar 200 tamales para las personas Y gracias a Dios se repartieron 200 tamales Para la gente de Plum Y eso fue pues gracias a A Albert Benning de Miami, Florida Que dio esa bendición para la gente del hospital Plum Y la gente muy agradecida también Con los suscriptores del hospital Y como digo mi gente Pues esto ha sido Una de las bendiciones más Más grandes que Dios los ha dado A las personas necesitadas Y al canal de Alebro Que mandan las bendiciones Como decimos mi gente Usted puede mandar las bendiciones Pero Siempre y cuando Lo hagamos de corazón Hay que entregar las cosas de corazón Y nosotros lo hacemos con mucho gusto Entregándolas Así que igualcito Así se Se Está organizado Lo que está organizado Así es Como se lleva Toda esta bendición Gracias a La familia Varela De Nueva Jersey Que ellos son suscriptores Estudios también Ah que bueno Bueno familia Varela Gracias y felicidades también Que Dios la bendiga Por este gesto Y bendición Que les va a dar A la gente del Benjamín Plum Y también Mira Juancito Blu Pues llevamos acá Lo que son manteles Esto es gracias A Ave Fénix De Miami, Florida Que son estos manteles Que llevamos Llevamos 24 manteles Para la gente del hospital Plum Ah también van a regalar manteles Sí porque ella dijo Pues chicos Ahí los teníamos nosotros Ella los mandó la vez pasada Y dijo ella Pues yo voy a ver Para donde los mando Ahí tengan Y así es como llevamos los manteles Queremos ver los manteles Bueno miren Aquí hay manteles también Que van a regalar en el hospital Con las propuestas Miren Que bueno Que interesante Que bendición más grande Que ha dado esta familia A muchas personas Que lo necesitan Así es Lo manteles Gracias a Dios Y a Ave Fénix Por la bendición Para el hospital Plum Plum Bueno amigos Así es la cosa Pues quiero ayudarle Un poquito a ellos Ya que los vi ahora Pues en el día En la mañana Los estuve con ellos Y me puse a sus órdenes Y vamos allá A ver qué tal Así que les voy a ayudar Un poquito ahí Pues a ver qué tal Así que nos vemos allá En el Benjamin Bloom Y espero que les guste este video Amigo En el canal de Juancito Vlog Y de Alex Vlog Así es Y Fernando 3K El más chambroso pues El más chambroso Así que mi gente Gracias a toda la gente Del canal de Juancito Vlog Suscriban Compartan Y denle like Y apóyenlo mi gente Porque necesita Como decimos Apoyo por apoyo Así que gracias A todos ustedes Por vernos Y gracias a todos ustedes Por seguirnos Donde quieran Pues gracias Porque suscriptores De su canal Tienen a nuestro canal También Y eso es lo bueno Mi gente Andar sin rencores Sin nada Sino que Apoyarnos Así que gracias Y ahí estamos Recuerde que lo hacemos Primeramente Dándole gracias a Dios Y después A los suscriptores Así que suscriptores De Juancito Vlog Adelante Echándole la mano Ya que él está En la venta Y el crecimiento De Refresos naturales De todo Este refresco Que él vende Bueno amigos Nos vamos Para el club Nos vamos Así que Acompáñenos Bendición De las pupusas Gracias Que Diosito Los bendiga A ustedes Vamos a servir De bendición Para estas mamás Que están En este hospital Bueno Aquí vienen Y al carro Miren Con las pupusas Ya Alex Vlog Pues va a regalar Las pupusas Miren Que bueno Aquí los venimos A acompañar Avisa Avisa Que ya van a venir La gente A querer comer Sus pupusas Sí Buenas noches Gracias Gracias Bueno Aquí voy a dejar Aquí voy a poner Aquí voy a poner La cámara Por aquí Muchas gracias Bueno Ahí estamos Gracias Buenas noches Buenas noches Aquí venimos Con todo cariño Y todo corazón A regalarles Pupusitas Buenas noches Muchas gracias Mucho gusto Gracias Estamos con Alex Estamos con Alex Gracias Gracias Bienvenida Miren Son Más de Más de Cien pupusas Más de cien pupusas Que se está regalando Miren Un saludo Dice Ave Feli Gracias Ave Feli Hasta Miami Florida Un abrazo Con cariño Y salud Dice Sandy También Dice Hemos visto Labra Flores Bendiciones Para todos Aquí Tengo Aquí Tengo Aquí Voy a Tengo Así Es Así Que Ahí Están Mi Gente Hola Mi Curucucu Ya Compartí Yo también Gracias Lucy Gracias De Misiones Para todos En el canal Así Vamos Compartiendo Así Que Anita Varela Ahí Estamos Dando Ya Su Bendición De Usted Gracias A la Familia Desde Nueva Jersey Así Así Que Aquí Estamos Mi Gente Ya Van A Venir Los Demás Aquí Para Que Salga Bien En La Así Es Miren Cuánta Bendición Anita Varela Miren Cuánta Mamá Haciendo La Colita Para Recibir Miren Faltan Más Faltan Ad Miren Marin Miren 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 Así que gracias familia Varela Desde Nueva Jersey, gracias, ahí vienen más Miren Es que estas bendiciones ustedes lo mandan De Desde Nueva Jersey Para las madres de acá Y los padres también, que están cuidando A su bebé Vamos compartiendo Ya les voy a leer Y hoy hay bastantes mamás Hoy hay bastantes mamás, gracias a Dios Miren como hay bastantes mamás Gracias a Dios y a la familia Varela De Nueva Jersey Por la bendición para la mamá y los papás del Hospital Bloom A la familia Varela A la familia Varela A Jaimito y Anita Varela Jaimito y Anita Varela Que Dios me los bendiga Saludos desde El Salvador Les amamos Gracias Hasta Nueva Jersey Hasta Nueva Jersey Así es, gracias Así es, miren Ya les voy a leer Ya les voy a leer Todavía vienen más, miren Gracias a Dios todavía vienen más Miren, ahí vienen más personas Miren Anita Varela Todas estas bendiciones que usted manda De Nueva Jersey Pues aquí está para ellos Yo ya sabía que venían Pero ellos no sabían que iban a recibir bendición Alex Y los mantelitos no los cuides Así que vamos a entregar los manteles de Ave Fénix también Ave Fénix también A ver Fénix también Ella va llevar cinco en la ciudad de Guadalupe Así que están los manteles de Miami, Florida para la mamá. Ahí están recibiendo el mantel también, Ave Fénix. Así es que gracias gente, hay quienes que están llevando para otras compañeras que están allá, así es que gracias. Bueno, qué bueno que están, gracias a la familia Varela, este beneficio, esta bendición para todas las personas que han venido aquí a disfrutar sus ricas pupusitas. Gracias gente por estar apoyando el canal de Juancito Blog también, ahí estamos siempre venidos. Estamos en el Hospital Benjamín Blum, Hospital Benjamín Blum. Gracias Lucis Isabel, Fénix, Rinita, que bonita señora, con su salida, 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 con su salida. Gracias. 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 tow ya nos acabaron las pupusas. ، y terminaron así que mi gente quedó vacía la charola cuántas pupusas fueron 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 225 pupusas para 112 personas y gracias a dios las entregamos y metimos cuánto al 16 cafés más son aún las últimas así es pero hayas tenido un beneficio día y servida con el camino y saludos dice a ver si dice sambil blog dios bendiga a dita varela y a su familia dice dice saludito ya finalizó esta condición que mandó a la familia pared mire cuántos vienen más pero ya se terminó así que felicidades a la familia varela por esta condición que le vino a dar aquí en el hospital benjamín bloom así que gracias y nos vemos en otro vídeo más en el canal de juancito blog y alex blog también así que gracias por haber visto este vídeo algo bonito interesante y nos vemos pues en otro vídeo más señores nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y bendiciones qué es lo que usted necesita o qué es lo que está pidiendo esto diciendo que de donde es usted de san miguel de san miguel ella viene desde san miguel gente si hay alguien que la puede apoyar ya que ella tiene trillizas las tres niñas tiene ¿Cuánto tiempo usted tiene? Un mes y cuatro días. ¿De estar en el hospital? Sí, un mes y cuatro días, desde que nacieron. ¿Desde que nacieron? Sí. Ah, tan tiernita, tan tiernita. Sí, este, ahora me operaron una. Y mañana me traen la otra de aquí, de San Miguel, del hospital San Juan de Dios. Sí, es lo mismo, tienen iguales que es un problema los ojitos que tienen. Ellas se compren y dicen. Bueno, gente, si hay alguien allí que quiera apoyarla, ella está pidiendo ayuda, ya que lidiar con tres niños no es fácil. ¿Son baroncitos? Hembras. Ah, hembras, son hembras. Mire, ¿y por qué las tiene acá o cuál es la dificultad? Tiene problemas en los ojitos. Tiene unos ojitos y son prematuras. Dice Anita Varela, Alex, dale 10 dólares si tienes, dice Anita Varela. Bueno, ya ves que ando ahorita. Y primero, Dios, nosotros vamos a estar viniendo. Cualquier cosa, vamos a ver en qué le podemos ayudar. O sea, que usted es de la zona de Oriente, San Miguel. Dice, ¿de cuándo está con usted? Yo viajo seguido. Hace poquito me dijeron que tenía que venir de urgencia. Me vine de urgencia y todos estos días aquí he estado con las niñas. ¿Cuál es su nombre? Este, Blanca Nelly. Niña Blanquita. Sí. Eh, usted puede ver la necesidad que hay en este hospital. Que hay mamás que muchas veces no tienen para comprar. Cuéntelos ahí para que los auditores vean que lo que nosotros hacemos es de un gran valor, gente. Ya que hay mamás, hay quienes que no creen. Hay mamás que no tienen ni para comprar agua. Y aquí a los niños hay que comprarles pamper. Sí. Eh, ¿qué es lo que se les compra ahí? Este, pamperes y, bueno, pues, varias cositas. Muchas gracias. Así es que, Anita Varela, de parte de usted y de Dios, primero, yo le voy a hacer entrega. No es mucho, pero es con mucho amor y yo sé que Dios, Dios se está viendo y Dios le va a bendecir más. Anita Varela. ¿Quién se revisa que hacían? Se le des pies a la, a la quince rinita. ¿De quién? A la muchacha. ¿A la muchacha? Que te dé el día a diez y te... Entonces, aquí van otros diez dólares de rinita, cornejo y Anita Varela. Mira. Ay, Dios se lo pague. Le agradezco mucho. Sí, le agradezco mucho porque yo aquí este viernes y se lo ponen muy pasaje. He venido. De urgencia, de urgencia. Ella me acaba de comprar, pues, una cucucita. Ella, la muchacha. Créanme, gente, que son cosas que le parten el alma a uno. Sí. Que Dios permite y nos prueba. Para ver que si nosotros renegamos. Pero créanme. Créanme que Dios es grande. Y usted no esperaba que nosotros vinieramos acá. Pero Dios sabía cuál es su necesidad. Y gracias ahí a los suscriptores que están apoyando, ya con cucitas, con comida. Y gracias aquí también al canal de Juancito Blog que está acá con nosotros apoyándonos. Que aquí cuando nosotros estamos entregando la comidita, necesitamos humanos, necesitamos ayuda también para que nos puedan apoyar así. Así que gracias también ahí a Juancito Blog y vayan al canal de Juancito Blog. Así que mamá, cualquier cosa nosotros nos vamos a comunicar. ¿Cómo me puedo comunicar con usted sin la ocasión de mi señorita? Bueno, ya vieron amigos, aquí hay mucha necesidad aquí con estas personas que vienen de lejos. Vienen de San Miguel y tienen tres niñas hospitalizadas que se las van a operar de los ojitos. Qué bueno, pues miren, esto es algo interesante aquí. La verdad pues, qué bueno que mucha gente está aportando. Si usted tiene algún interés, amigo suscriptor, que vea este video. Si tiene un interés en poder ayudar a estas personas o alguien, lo puede hacer en el canal de Juancito Blog lo puede hacer. Y aquí será bienvenido. Y nosotros le haremos el video y le vamos a entregar su ayuda. Si usted tiene un corazón bonito, yo sé que lo tiene, querido su editor, hágalo a través del canal de Juancito Blog o a través del canal de Alex Blog también. Será mucha bendición. Ya oyeron el caso de esta señora que está muy tremendo. Pero igual bendiciones a todos y muchas gracias. Cuídense, pasen una feliz noche y nos vemos con otro video más, amigos. Gracias. Gracias.